Y seis obreros terminaron hospitalizados después de que les cayeron encima un montón de varillas de acero en una obra de construcción. Resulta que la grúa que las estaba elevando tuvo alguna falla y la carga aplastó a los obreros, algunos de los cuales quedaron atrapados bajo los escombros. Se sabe que algunos de ellos están muy graves.